Estoy enfermo, pensándote ya casi no duermo El corazón ya me está doliendo y enloqueciendo Porque el mineral de tus labios acabó Quiero un suero que tenga tus besos Que me estremezca los huesos con una dosis de tu amor Quiero que me receten tu mirada Por si el frío visita mi alma Me salves con tu calor Eres capaz de curar todo el mal que yo siento Solo con tu voz Ya no tengo que más buscar Eres el tratamiento que mi vida curó Wow Tu vida No tengo que más buscar